¿Cachaste al árbitro? Sí, porque justo estábamos peleando y se la veía, andá, te ché. ¿Qué te dijo Mastranche? ¿Lo qué te dijo? No, no sé, que empezó a reír después, pero ahora me dijo, eh, tirame la camiseta a mí. ¿Te tiraste la camiseta? Sí, sí. ¿Por la roja? No, por la roja me pidió la camiseta. Bueno, ¿se la vas a dar? Una buena onda, sí, se la veo. ¿Sabés que te hiciste viral? Estás en todos lados, sacándole la roja. Diez minutos antes me la puse acá, porque como estaba lejos, después se la doy. Dije, justo estaba la pelea y se la di. ¿Te la podías llevar a tu casa, en el museo, va? No sé, no se daba cuenta. Está buena, está buena, está buena.